Bueno, aquí vamos, comienzo el programa de los fanáticos de la pesca deportiva en Itaziri, el negocio por excelencia de pesca acá en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, y por supuesto tenemos un programón, así que vamos a los títulos. Estuvimos en Reconquista, donde se realizó el primer concurso de pesca variada embarcada con devolución, que lo realizó el Club Ibarra Pesquera Atlético y Tiro Reconquista. La verdad que salió un concurso magnífico en todo sentido, no solamente en cantidad de participantes, sino también en organización. Así que se suma otro concurso más acá en el litoral argentino y que seguramente va a seguir creciendo año a año. Y como dije la otra vez, concurso hecho por pescadores tiene que salir bien. También tenemos un anticipo de la variada que se va a realizar acá en Goya, organizada por Surubi Coquito, con imágenes de una muy buena variada que hicimos, un anticipo, pero también ahí en la zona de pesca de este concurso. Así que entonces a quedarse en el programa de los fanáticos de la pesca deportiva, que se viene con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien temprano entonces en la mañana, tipo siete y media, salimos del Náutico y nos íbamos hacia Reconquista, al primer concurso de pesca variada embarcada con devolución que organiza Atlético de Tiro y Tiro Reconquista. Bueno, esto es una aventura porque una vez que llegamos al puerto Boca, a la salida ya para encarar el Paraná, se bajó una densa niebla que prácticamente no podíamos navegar. Así que lentamente enfilamos hacia el Paraná, pero perdimos un montón de tiempo y ya después cuando aclaró con el GPS de la ecosonda y con el celular, también el GPS, pudimos orientarnos y envocar la boca del San Jerónimo. Así que una vez que entramos ahí, ya seguía la densa niebla, pero ya eran cerca de las ocho de la mañana. Así que navegamos hasta el puerto Reconquista y fuimos hasta el Parque Cerrado, donde ya estaban prácticamente por largar las embarcaciones, sobre todo en el Parque Cerrado, donde estaba la lancha de mayor caballaje. Ahí le pedimos los papeles para participar del concurso a Grillo López, que nos había hecho la gauchada de retirarnos ya el día anterior, porque no habíamos podido ir a probar ni a hacer los papeles el día anterior. Así que decidimos ir el domingo. ¡Gracias! 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 Se largó entonces con total normalidad este concurso, con casi 200 embarcaciones. Por ser primera vez este concurso organizado por Atletico y Tiro, es para felicitar entonces a la gente del club. Muy buena cantidad de participantes. La organización fue brillante. Así que, bueno, después la... después estuvimos participando en zona de pesca, pudimos fiscalizar unas cuantas piezas. ¡Gracias! Sí, segundo área. ¡Gracias! Sí, sí, da eso. ¡Papá! ¡Si tenés uno para mandar, nos lo venden! ¡Pun! ¡Pum! ¿Estamos? ¿Esas dos piezas? Sí, sí, sí. ¡Cargo! 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 ¡Esa es la planta, le van a caer! ¡Vamos, señores! ¡Salud! ¡Ale! ¡La leonesa y las palmas, el chaco! ¡Vamos, señores! ¡Grande! ¡Éxitos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Pero ahí anduvimos, algo así como nueve, diez especies cobradas. Y bueno, en el otro bloque te sigo comentando lo que había ocurrido en Reconquista Santa Fe. Se viene el tercer concurso de pesca vareada embarcada de la barra pesquera Surubico Quito. Premios a pieza mayor. Premios a pieza mayor. Dama mejor clasificada. Menor mejor clasificado. Familia mejor clasificada. Copa Challenger y premio a la barra pesquera más numerosa. ¡Cupos limitados! Sorteos entre todos los equipos preinscritos y sorteo entre todos los equipos participantes. Tercer concurso de pesca vareada embarcada de la barra pesquera Surubico Quito. Me tiene loco y enfermo el corazón. Contaminado por un virus de pasión. Itaziri, la casa de pesca deportiva por excelencia. Todas las marcas. Línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y riles de primeras marcas. Excelente calidad para todas las modalidades de pesca. Envíos a todo el país. Aproveche las ofertas especiales. Itaziri, todo en pesca deportiva. 9 de julio 1123, Goya, Corrientes. Amigo pescador, la variada está en marcha. Septiembre 29, 30 y 1 de octubre. Las marcas listas, la variada va a empezar. 27º concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución. Organizado por la Comisión Interclubes de Pesca. Organizado por la Comisión Interclubes de Pesca. Más de 5 millones de pesos en premio. ¿Qué esperanza, amigo pescador? Inscribite con tiempo e importante beneficio. La variada nos espera. 27º concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución. Auspicia Goya Ciudad. Te esperamos, amigo pescador. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Corrientes somos todos. participantes, ahí frente a la entrada del Club Caza y Pesca y nos fuimos a el Club Náutico Reconquista donde íbamos a dejar la embarcación porque la entrega de premios se hacía en Reconquista mismo en la ciudad, en el club que tiene Atlético y Tiro. ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo anduvimos? ¿Ustedes vinieron con la niebla? Sí, ya prometo la amistad, media hora por lo menos de viaje. Pero con el GPS no se veía nada, pero no había tanta niebla. Ayer les hubo un café. Se pudo navegar bien con el GPS. Sí, sí. Muy buenas instalaciones. Estuvimos cómodamente ahí en esas instalaciones. Se sirvió un buen asado y después se realizó la entrega de premios. Muy buena cantidad de participantes para el concurso. Y bueno, vamos a felicitar a los organizadores del Atlético y Tiro. A Pandulce Almirón, que fue uno de los organizadores y también el fiscal general. La fiscalización brillante. Muy buena fiscalización. Henry Vallejo, intendente de la conquista Oceano. Y bueno, ahora, en principio, felicitarlo por el primer concurso de... ...que organizó el Atlético y Tiro, que fue un éxito total. No solamente en cantidad de embarcaciones, sino también en organización. Muy buena la organización. Henry, la gente del Atlético y Tiro es internacional. Así que también las instalaciones para vos. Sí, buenas tardes, Ernesto. Bueno, acampamento 6. Gracias por estar en este primer concurso de pesca variada. Felicitaciones, por supuesto, a todos los muchachos del Atlético y Tiro. Y a todos los pescadores de todas las peñas que vinieron de distintas localidades de la provincia. Pero también de provincias vecinas. Y que hoy esto sea un éxito es gracias a eso. Gracias a la participación de todos. También se dio buena pesca, muchas especies. Y también eso estimula al pescador. Por eso, muy, muy contento y muy agradecido sobre todas las cosas. Henry, este... En octubre se viene la fiesta grande también. En la Argentina, en el Grupo de Pesca al Curubí. Así que también, un rano detalle. Y, Juanjo... Seguramente que vamos a estar... Un gusto que tenemos el presidente acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Juanjo Gaúna, que es el presidente. Así que... El presidente del concurso de Argentina de Pesca al Surubí. 13, 14, 15 y 16 de octubre. Seguro que los esperamos nuevamente. Para esto que nos hermana, que es nuestro río. Este desafío que tenemos de poder seguir creciendo juntos. De allí, todos nuestros concursos estimulan, por supuesto, el turismo. Hacen de que todos podamos crecer de la mano del cuidado también de nuestro medio ambiente, de nuestro medio ambiente y de nuestras especies. Y gracias a que hace muchos años tenemos la pesca de evolución, podemos liberar las especies para poder conservarlas. Bueno, también lo tenemos a Juanjo, y presidente de la organización del Argentino de Pesca al Surubí, acá en Reconquista. Así que... Bueno, esta va a dar más detalles. 26 división que ponemos en premio, más de 22 millones de pesos en orden de compra. Así que bueno, nos esperamos a todos los amigos pescadores para entamigarnos acá en Reconquista en octubre. Bueno, y seguramente que vamos a estar presente también para el programa de pesca, y también por ahí para participar. ¿Cómo no? ¿Eh? Así que... Bueno, Henry. Gracias por habernos invitado a habernos llegado a... Gracias a ustedes y los esperamos en octubre. Bueno, hasta que tuvimos que regresar a la ciudad de Goya, ¿eh? Y tratamos de que no se haga de noche, que no nos agarre la niebla nuevamente. Y bueno, pero aquí no terminó la cosa. La semana que viene le vamos a dar todos los resultados que arrojó este concurso. Lati فيtro, hastaras. Quédale. Hala. Lati reservoir. La Valle te espera Concurso de pesca variada con devolución Premios a la pieza mayor Equipo con menor mejor clasificado Equipo con dama mejor clasificada Cierre con gran cena show Organiza Club de Pesca La Valle Y Municipalidad de La Valle Concurso de pesca variada embarcada con devolución En La Valle Corrientes Scheller y compañías presenta en Goya Los mejores motores 4 tiempos del mercado Desde 2 hasta 225 HP Respaldo de la barca de mayor trayectoria En Fuera de Borda 4 tiempos Scheller y compañía Sociedad Anónima Nos volvemos a encontrar El 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2023 Volveremos a disfrutar De nuestro amado concurso argentino De pesca del surubí Más de 22 millones de pesos en premios Sí, escuchaste muy bien Y como todos los años La gran noche de Peña La más grande del país Ya comenzamos con las inscripciones Y los beneficios Para nuestros amigos pescadores Para más información Comunicate al 03482 425-022 Itaziri La casa de pesca deportiva por excelencia Todas las marcas Línea completa Okuma Colony Pro Plano Mustad Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García Okuma Colony Pro Cañas y riles De primeras marcas Excelente calidad Para todas las modalidades de pesca Envíos a todo el país Aproveche las ofertas especiales Itaziri Todo en pesca deportiva 9 de julio 1123 Goya Corrientes Digitando en chile Translacos Escrib 어려u mily Sonio Escribordnung En ella Todas las marcas Y Tienes Yo Todas Descar ohne Tienes Atlantes Gracias por ver el video. También tenemos imágenes que nos mandó el amigo Daniel Reina de Ushuaia, que está cubierta de nieve debido a las bajas temperaturas que están azotando. Pero también a no olvidarse que para el verano tiene muy buena pesca de trucha esa ciudad argentina. Así que seguramente en los meses de enero o febrero vamos a estar nuevamente presentes allá por Ushuaia haciendo alguna nota. Miren amigo Ernesto, como ha caído en nieve y oíso más o menos la sensación térmica de 13 grados bajo cero. Así que se viene el frío, pero frío con todo. Un saludo grande entonces a Daniel y que siga disfrutando de el intenso frío que está pasando por este momento. Ya falta muy poco, prácticamente una semana. Para que se realice el tercer concurso de pesca variada embarcada con devolución organizada por la barra pesquera Zulubi Coquito. Precisamente es el 9 de julio, así que vamos a estar presentes ahí en ese concurso realizando una amplia cobertura como los tenemos acostumbrados y también participando. Pero también tenemos un adelanto de una muy buena pesca de variedad que hicimos también ahí en los alrededores de la cancha de pesca de este concurso. Ahí por la boca del Isoró o por toda esa zona y sacamos muy buenos mandubí y también algunas otras especies. Pero la mayoría eran mandubí de muy buen porte. Así que para el concurso va a haber un muy buen pique de los mandubí, mandubí y estrella. Se están dando las condiciones ahí en esa zona. Y también es un adelanto de que en esa misma pesca de noche hicimos muy buenas capturas de Zulubi. Así que estar atentos porque en próximas semanas va a ir completa la pesca esta de mandubí y de Zulubi aquí en la zona de Goya Provincial Corrientes. Bueno, tenemos una mala noticia para los pescadores acá de la ciudad de Goya. Falleció Juan Carlos Venturini, un gran pescador, gran amigo del programa también. Muchísimas notas hicimos con Juan Carlos. La verdad que lo vamos a sentir mucho. Así que las condolencias a su familia. Y bueno, vuelvo a reiterar, lo vamos a sentir mucho desde el campamento 6. Porque cuántas pescas realizamos con el Juan Carlos Venturini. Que lamentablemente nos dejó. Pero seguramente que desde algún lugar nos va a estar mirando y disfrutando también de la pesca deportiva. Llegamos al final de un programa más de los fanáticos de la pesca deportiva. Pero con el compromiso de que la semana que viene nuevamente vamos a estar todos juntos. Así que si se va de pesca, excelente pique y muy buena semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!